Mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba por este espacio y al Rector, muchísimas gracias por invitarnos a su casa. Bueno, en cuanto a la obra pública municipal, nosotros queremos hacerle saber a la ciudadanía de Córdoba que vamos a tener un férreo apego a la Carta Orgánica Municipal, respetando sus normas acabadamente. Cuestión que vemos que no ocurre en la actualidad. Esto así si tomamos el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal que recepta diferentes legislaciones, no solamente del país, sino del mundo y tratados internacionales, donde vemos que no se respetan especialmente a las personas mayores, a los niños, a las mujeres y a las personas con discapacidad. Es por eso que queremos una obra pública y privada con contralor de la municipalidad, que sea para todos. Y en este aspecto queremos recuperar la promesa del gobernador Schiaretti, gobernador electo, que quiere sanear la ciudad colocando en la misma la mitad de la ciudad con cloacas. Queremos aprovechar el desafío de este gran emprendimiento para allá que vamos a romper veredas y calles de la ciudad, rehacerlas de algún material noble como sería el hormigón alisado y poner en cada esquina una rampa. Nuestra meta es transporte, vereda y rampa para poder movilizarnos todas las personas por la ciudad sin ningún tipo de dificultad. Creemos que este desarrollo de la ciudad nos traerá aparejada la posibilidad de que todas las personas que tenemos dificultad podamos acceder al trabajo, al estudio y al esparcimiento con la libertad que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.